Bienvenidos a la nave del misterio. Lo que pasa es que yo tengo un alter ego, que sabéis que es hijos de la luna, y él está ahí. Él cuando quiere salir, pues sale. Yo no puedo controlarlo, que quibis contiga. El tío se pone a sus aventuras, eh. Fue improvisado ahí a lo que sale, y Dalía. Pues bueno, hoy está viendo un vídeo del Rafa Fernández, que no soy muy devoto de esta persona, las cosas como son. Pero bueno, el vídeo que ha hecho ahí, bueno, ha hecho un vídeo diciendo, Iván Martínez, que no tiene ni idea, en pocas palabras. Se lo ha dicho. Le ha dicho, oye, que no tiene ni idea de historia. Y el tío empezó a soltar ahí un palígue que me ha quedado así. Digo, ahí va, este tío se entera, eh. No soy muy devoto de él, pero bueno, el tío se ve que en este tema se entera un huevo. Pero bueno, yo estoy viendo ahí unas picas entre unos y otros, y lo que era el circulito este, que eran, digamos, el Hijo del Sol, Iván Martínez, Partedisa, la... la tía esta, la... Espejo, Alba Espejo era. No me acuerdo, es que tampoco la sigo, la verdad, cosas como son. Pues este circulito, que eran ahí todos con él y tal, pues se ha hecho a decir, 20 bombas de humo, pfff, y ha explotado. Y toda la amistad que había ahí verdadera se ha ido al carajo en cuestión de tres vídeos. Es cosa de internet, es cosa de vídeos, no es de tiempo. Pues chicos, de verdad, que yo me quedo flipado. No sé, yo voy a ir a lo mío. Yo tengo mis colegas y no voy a soltar mierda sobre mis colegas, y ellos no soltarán mierda sobre mí, y es así. Yo me estoy quedando muy bastante con los ojos así, como platos. Mira, estoy probando las cámaras, con unas cajas con cámara, lo podéis observar, me han regalado un suscriptor. Hermanito, te quiero un montón. Me hace un rato te llamo. Y estoy haciendo unas pruebas de grabación. A ver cómo quedan. Yo no lo controlo mucho porque yo y la tecnología, pues yo qué sé, yo era más de lo que era lo analógico. Tú le dabas ahí al botón, claca, y funcionaba. Eso de botones ahí táctiles, pues a mí me deja un poco rayado. Tú antes le dabas al play, al stop, al pausa o a grabar, que eran los dos botones, el play y el rojo ahí a la vez. Y eso no fallaba nunca. Ahora esto de botoncitos digitales, pues la verdad que, yo qué sé, yo tengo cierta edad, que bueno. Pero bueno, mirad qué camiseta, las conspiranollas S.A. Está un poco hecha colgo. Pero bueno, ahí está. Estamos ahí representando cada día, cada día más. Y bueno, este sitio es una cosa de seguro. Pues yo me siento seguro aquí. Pero bueno, ahí es donde viene mi amiga, que por la tarde-noche vienes ahí a dormir, la pobrecita. Que bueno, ahora le dejaré una barrita de pan, que la tengo aquí. Ahora la enseñaré. Me voy a dejar una barrita de pan ahí como... Vete a saber tú quién has sido. Yo se la dejo ahí, que la señora, pues ya se la encuentre después. La verdad que quería comprarle una lata de paté, pero se me ha olvidado. Pero bueno, esta señora se ve que le gustan mucho las jardinas. Y siempre que le traigo pan me dice... No, tengo una lata de sardina. Y... Madre mía. Que eres atlántica. No. ¿Cómo era? Los atlantes... Sí, esa mujer seguro ves atlante. Porque te la ves ahí... Pero bueno, fuera bromas. Qué pobrecita. Ay... Pues nada, chicos. Espero que el mundo del misterio haga las paces entre ellos. Porque yo veo ahí unas pullas entre unos a otros. Ahora estoy esperando el vídeo y respuesta de Iván Martínez contra el Rafa Fernández. El señor este... Bueno... Ya os digo, no me cae muy bien, pero bueno, el último vídeo tenía razón. Bueno... Luego también está el... El tío del... El del... El del... Bunker no sé qué. Universo infinito. Este señor. Mira, este que acaba de pasar. Yo un chaleco que es igual al mío. Lo que pasa es que el tío llevara propaganda y yo le pongo los parches estos de superhéroes. Cosas de estas. Pero bueno, ahora que íbamos. Pues... El de Universo infinito se ve que está atacando a mucha peña distinta. Y bueno... ¿Y sabéis algo de cada cosa? Yo últimamente no... No estoy viendo nada por ahí interesante. Pero bueno... Que les deseo el... Todo lo mejor a todo el mundo. A mí me da igual lo que hagan cada uno. Que se lo pasen bien. Y mientras a uno se lo pasen bien. Y tú sueltes ahí... Lo que te se ocurra, pues mira. Y oye... Y... ¿Sabéis algo del bien peinado? Sí. Eh... Marcelo Larín. Joder, que creo que... Que se ha montado un par de canales el tío. Todo lo que ha pasado del misterio. A... Dietas veganas. De estas raras extraterrestres. Y... Este tío ya no sabe ni por dónde lo tiran. Este hombre se ha metido en muchos fregaos. Y está ahí diciendo... Ah, no. Pues ahora hablo de esto. Otro día hablo del otro. El otro del otro. Y... Bueno... ¿Y qué vamos a decir? De JL. Que ha hecho un vídeo... Del misterio del billete. De 20 dólares. O 20 euros. Mira. El misterio del billete de 20 euros. Es que tú lo sacas. Y te vuela. Te vuela. Tú vas a algún sitio. Y pagas un vídeo de 20 euros. Y te sueltan carrerilla. Y dices... ¿Pero qué me están dando? Que te dura poco. Ese es el misterio de los billetes. Que duran poco. Y cuesta mucho conseguirlos. Es eso, amigos. Pues nada. Esto ha sido una pequeña reflexión que he tenido yo. Después de ir a comprar. Que he ido a comprar pienso. Unas semilletas. Que le damos. También una mascarilla. Ahí. Que le voy a pedir para el disfraz de mi hija. Que se va a disfrazar de brujilla. Pues le pongo ahí un antifaz. Para que se lo pase igual la nena. No vamos a ir a buscar caramelos este año. En plan Halloween. Pero bueno. Ya se lo daré yo. O su madre. Así que un besote muy grande. Que tengáis todos. Iba a decir un buen domingo. Pero no. Es lunes y es fiesta. Porque es el día de la hispanidad. Toma ya. Toma ya. Toma Toma ya.